¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Canario y espero que tengan un muy, pero que muy buen día Hoy les voy a traer lo que viene siendo los mejores masitos para tu reventar en ese torneito mundial Vamos a ir con el primero, ¿vale? Que lo tenemos aquí copiado, vamos a pegarlo Que es este que tenemos por la parte de aquí, es un noble, ¿vale? Con lo que viene siendo ese bomber Tenemos bolita de fuego, tenemos barril de bárbaro, tenemos monje, ojo y muy importante Por cierto, lanzadagas yo no la jugaría, ¿vale? Jugaría algo tipo cañonero, está bastante bien Un poquito depende del mazo y la torre de la princesa, la lanzadagas todavía se sigue utilizando Un poquito, 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 pero prácticamente es nulo, ¿vale? El uso de la lanzadagas ¿Qué es lo que pasa con este mazo? Que tienen que jugarlo mucho con lo que viene siendo el monjito, delante, el noble detrás Y es un mazo que funciona bastante bien y sobre todo, y muy importante chicos, es que no se puede utilizar El gigante duende evolucionado, ¿vale? Entonces no hay mazo con gigante duende evolucionado Básicamente por eso es que se está utilizando bastante y es muy bueno, ¿eh? Lo cual renta bastante Entonces nada, vamos a tener al barril de bárbaro Lo malo es que este tipo de mazos, digo, este tipo de mazos Lo malo del cañonero es que si te viene alguien con spam, obviamente vas a sufrir un montón Las cosas son como son, pero bueno, y el bombero se sigue utilizando que no está para nada mal, ojo Entonces vamos a esperar a que pegue la Fireball Cracker, ¿vale? Vamos a dejar que pegue otra vez, ¿vale? Vamos a tirar ahora la habilidad para que pegue a todo de vuelta, ¿vale? Porque si no hacíamos buen timing, la máquina voladora pues quedaba viva y era algo que no nos preguntaba, ¿vale? Entonces vamos con una bolita de fuego Ese chispita no es demasiado bueno porque el monje, mira, y pega la torre, que grande No es demasiado bueno básicamente por eso, porque al fin y al cabo no está muy tarde Y se pega muchísimo para matar eso Entonces nada, pidíamos Fichaman por la parte de ahí Lo bueno del cañonero es esto, que este tipo de tropas la verdad lo revienta bastante, bastante bien Entonces tiramos espíritu por la parte de aquí ¿Por qué no lo tiro después el chispita? Porque hay a veces un bug que pasa que con el Fichaman lo lleva Y mientras se atrae tú tiras el espíritu No sé si todavía sigue, por eso no me lo quiero jugar Que el chispita no se resetea En plan, aunque el espiritu pegue Mientras el Fichaman lo atrae A veces no se resetea Y la verdad es súper random Entonces dije, mira, prefiero tirarlo por la parte de ahí y está ¿Vamos a tirar esto en medio de tiempo? Y realmente sí, sí me dio tiempo, sí me dio tiempo, vale, de locos La verdad es que el rival está jugando un poquito con los niños, ¿no? Por lo menos es lo que me da a entender Vale, cámense eso por la parte de ahí Prácticamente ya hemos conseguido torres por esa parte Tiramos un bomber que yo creo que nos puede venir bien Para ir farmeando un poquito de daño junto con el noble Y conseguir reventarlo e ir a por las tres torres Entonces vamos a ir fula por las tres torres, chicos Porque como lo que veis, el rival está más perdido que Wally Pues intentamos aprovechar, vale Entonces por la parte de aquí está llegando toda la torre Perfecto, mucho daño Iba a tirar un barril de bárbaros Pero creo que, no creo que haga demasiada falta O incluso con el barril, a lo mejor hubiésemos ganado No, 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 no Tal vez se hubiese quedado un poquito de daño Como vos, es verdad Puede ser que hubiésemos ganado, eh Vale, monjito por la parte de aquí A lo mejor va a tirar otro firecracker Y se va a comer una mierda Entonces vamos a tirar esto El golpe se lo devuelve, vale Así que se lo consigue devuelver Lo malo es el... Sí, bueno Vamos a tirar un bomber por la parte de aquí ahora Nah La verdad el rival está jugando un poquito X Voy a tirar esto por la parte de aquí Está el fénix ahí pegando Tío, el fénix siempre me ha parecido una carta demasiado, demasiado buena Incluso después de haberla en el feo un montón O sea Es que es una carta que si no tienes nada Específicamente para ella Es que te jode muchísimo en defensa Encima después del revivir y todo Me parece una compra de tal locura Un mazo bastante facilito de utilizar Un noblecito con monje Tienes que saber también un poquito Lo que viene siendo las habilidades del monje Y ya prácticamente estaría Luego, segundo mazo chicos El segundo mazo que les traigo Es este por la parte de aquí Aunque no esté disponible Lo que viene siendo Aunque no esté disponible Lo que viene siendo el eso de Evo Por cierto Me equivoqué prácticamente al hacerlo Que es prácticamente Es cogiendo la descarga Evo por la parte de ahí Y el Mega Minion sí Pero por las flechas, ¿vale? Y me equivoqué Lo siento mucho Lo tenéis por la parte de ahí, ¿vale? Es un bola de fuego con furia Sí podéis también hacer esto Que no es mala, ¿vale? El coger las flechas Y la furia Por si sale mucha Far Cry Que sale algo por el estilo Y tenéis triple hechizo pequeño Porque si no a lo mejor Depende mucho de la descarga Evo algo por el estilo Pero es básicamente por gusto Yo prefiero la bolita de fuego Podéis ir con triple hechizo pequeño, ¿vale? Y os puede ir bastante bien Lo cual vamos a buscar otra partidita Un mazo que funciona muy bien El Chipita al final Es una carta que No necesitas ni siquiera Muchas equipas para jugarla Y si lo combinas Con lo que viene siendo El mini P.E.K.K.K.A Chipitas y todo eso La verdad está muy roto Así que nada Recogemos esto por la parte de aquí Estamos jugando con la lanzadagas Que bueno, no está mal Yo pensé que esto iba a estar Mucho peor Pero igualmente se está utilizando Alguillo, ¿vale? Entonces vamos a pillar la furia Es que claro El problema No es que se tenga que usar Con lanzadagas No, no Es que todos mis mazos Todos mis huecos Están con lanzadagas Por la costumbre de utilizarla antes Entonces Aunque vaya haciendo los mazos Me olvido cambiando la de la torre Y sigue estando con lanzadagas ¿Vale? Entonces ustedes cambian la torre princesa O a la que quieran ¿Vale? Entonces nada Que vaya avanzando El duendecito gigante Por la parte de ahí En esta situación Una flecha Si no hubiese venido mejor Pero bueno Al fin y al cabo Son cosas que pasan Entonces nada Tiramos esto por la parte de aquí Tiramos una bola No entendí mucho Que acabas de hacer con el ¿Por qué lo cambia? O sea La bola de fuego fue buena Pero A ver Pega Bien Pega otro golpe Y ahí prácticamente Consimo la torre Se queda Ah no Lo cual está bastante Bastante bien Nada La princesita Esperaré prácticamente A tirarle un mega minion Y con una descarga Paramos el barril completo Con la lanzadagas Lo cual está bastante decente Así que vale Tiramos aquí el mega virro Esperamos para la descarguita Lo que sea Nada No tira nada Y la torre ya está en 900 Que lo que me da miedo Es tirar chispitas Si tiene cohete Porque a lo mejor Tiene cohete Y ahí la verdad No nos renta demasiado Tirar chispitas No la jugamos A ver Es una mierda chispita Porque sé Sé a donde iba Pero era para tanquear un poquito ¿Sabes? Que vaya avanzando el mini P.E.K.K.A. Preparamos una descarga Por un esqueletillo Mira, mira, mira Ay Tío Pero tiene ver el esqueletillo Ay no me seas tímido Bro Vale El esqueletillo Se lo ha hecho bastante bien Porque salió muy delante Del gran minero Y ahora Nos forza A la madre Que me parió Este tío Jesús Cristo Vale Tiramos bolita de fuego Por esta parte No me esperé Para nada Esa jugada Realmente pensé Que me haría más daño Del que hizo No estuvo mal La bola de fuego Con el caballero Pensé que me haría más daño Porque de repente Lo vi Y dije Hostia Pero lo bueno Es que los pequeñines Esos no hace mucho daño No me fijé Donde fueron los reales La verdad Pero bueno Si nos tira barril Tiramos una furia Tiramos una furia Por la parte de aquí Si tiene cohete Como antes no lo tiró Dije Mira A lo mejor no lo lleva Pero bueno Empezamos con caballeros Desde la parte de atrás Nos tira eso Por la parte de ahí No pasa nada Lo malo es que si nos tira Esqueletillo No desperdiciaría La descarga Evo Ni de broma Entonces Vamos a tirar por aquí También esto Y ahí nos tira Lo que viene siendo El gran minero Vale Hay que tener un poquito Cuidado con el cohete Sobre todo Bola de fuego Por la parte de aquí Para pegar a esto Descarguita Si la pegaría ahora Por esta parte Hostia No salió Eso es una liada Pero bueno No tanta Hostia Y el tercero Hostia Como la hemos liado En esta partida No pasa nada No pasa nada Vale Tiramos esto Furia por la parte de aquí A ver si los duendecillos Conscien pegar algún golpecito Mega minio Mega minio Hostia Todo el derechazo El mega minio Vale Los chipitas los tiramos adelantados ¿Por qué? Porque si le forzamos a tirar el cohete También le forzamos a que él no nos ataque así fuerte Entonces eso si nos renta Vale Entonces tiramos por aquí el mini peca El mini peca nos va a ayudar bastante Nos consigue defender bastante bien Sinceramente Y por la parte de aquí Realmente no creo que haga falta tirar nada más Simplemente tiramos esto Tiramos unas descaritas por la parte de aquí Y ya lo defendemos Vale Lo único malo es La tesla evo Pero bueno Vamos a intentar matar a la princesita Vale Perfecto La consigo matar por la parte de aquí Aquí tiramos furia Y a ver si por lo menos Fue un golpe a la torre No consigue pegar a la torre Se está escapando el rival Es que no es ni medio normal Vale Hacemos un predio aquí de princesa No sé si la tenía enciclada No lo conté Pero bueno Aquí sí vamos a tirar el mini peca No Arte Literalmente Arte Y Que acaba de hacer No me lo No me lo puedo creer El coño ese que acaba de tirar Increíble Tío De verdad Soy fan tuyo O sea Fírmame un autógrafo Haz lo que tú quieras Por favor Fírmame un autógrafo Fírmelo Vale Vamos con el tercer mazo Un poquito rando En lo último Yo creo que igualmente Vamos a ganar la partida Pero el mazo que tenemos Ya lo estáis viendo por la parte de aquí Como veis Es que todos Tengo la lanzalagas Tío Porque es que prácticamente Me lo ponen todos los mazos Pero bueno No pasa absolutamente nada Acordaos de cambiarlo Vale En este caso Yo creo que renta A lo mejor un poquito más Un cañonero Entonces Vale No quiero recoger la recompensa Tío Vale ¿Qué mazo llevamos? Llevamos un mazo de mea caballero Con mosquetera Bandida Tenemos estas dos evoluciones Que la verdad son muy buenas Y minero Que el minero ahora Renta mucho más Ya que no hay tanta lanzalagas Fuerte Por decirlo de alguna manera Y el hecho de tanquear Del minero Funciona bastante Incluso te vienen con lanzalagas La verdad Renta Entonces Vamos a tirar murciélagas Por parte de aquí Esperamos un poquitito Y a lo mejor tiramos un minero Vale Tiramos un minero Rompemuros por la parte de aquí Que tanquee los bats Por favor Que llegue a tanquearlos Bien Si consigue tanquearlos Y ahora por lo menos Llegan los rompemuros Vale Simplemente que las royal Uno Está aquí tranquilito Juega a mea caballero Y lo primero que hacen Es llevarle peca La verdad Que bonito juego tenemos Aquí sí Vale Tiramos Barriosito Por la parte de aquí Que le pega a la firecracker Perfecto Aquí realmente yo creo Que deberíamos esperar Vale Y justo creo que nos da tiempo A un mega caballero Perfecto Ese va a la torre Ahí no podemos hacer Prácticamente nada Ahí lo único que podemos hacer Es asumir Aquí La descarga nos viene bien Para matar antes al fisher Y ahí sí que vamos a llegar A farmear bastante dañito Lo cual va a estar muy decente Vale ¿Qué hacemos? Yo creo que bandida Yo creo que bandida en el puente Empecé a tirar bats Pero claro Al tener el rival Descarga Puede ser algo Que no me rentase demasiado Entonces ahí Yo creo que vamos a conseguir La torre Solo más la lanzadaga Los primeros golpes son buenos Pero ya después Tarda demasiado En matar las cosas Y ahí Es como aplicar un poquito La balanza Entonces Minerito por la parte de aquí Y con la misma tiramos Unos rompemuros en el puente Ya que le sacamos Un poquito de elixir Vamos a intentar aprovecharlo Entonces llega a hacer rompemuros Le pega al peca Lo cual sí nos renta muchísimo Y ahora aquí Vamos a tirar unos murciélos Rápido para hacerle daño Y con la misma Tiramos una mosqueterita Por la parte de aquí Atrayéndolo a la parte del medio Vale Con atraerlo a la parte del medio Ya prácticamente lo defendemos Porque entre que el cañonero Hace mucho daño Y entre que le va a pegar El cañonero del otro lado Ah bueno pues no llega Pero igualmente el cañonero Como veis Pega unas hostias muy potentes Esto es lo bueno Lo malo es que Si te empiezan a tirar Con spam y cosas así Sí se te va a complicar un poquito Que por cierto Todos los mazos Los dejo en los comentarios Vale Es que depende de la situación De como lo veáis Entonces Minerito por la parte aquí Rompemuros evolucionados Que joden una locura Y como veis el minero Ahora sí sobrevive Un poquito mejor Contralanza larga ¿Sabes? Antes costaba demasiado Y ahora pues La verdad Lo bastante bien Entonces Tiramos esto Tiramos esto por la parte de aquí Por si nos tira una firecracker No la tira Tira una eso En buen timing Y con una mosquetera Como veis Y prácticamente la descarga Que es forzada Por decirlo así Consigimos defender muy bien El peca Entonces Vale Le pega los dos golpes Mega cabina la parte de atrás Aunque tire lo golpeca Da igual Igualmente Hace buena función Entonces Tiramos bandita por esta parte Tiramos esto Esto Vale La intención es básicamente Matar a lo que viene siendo Ese fisherman Con matar al fisherman La verdad Yo estaría bastante contento Que igual matamos todo Y tenemos una buena en contra Lo cual consigamos una segunda torre Que ojo Y recuérdenlo Si vais a luchar por el top 50 Vale O intentáis llegar al top 50 Renta mucho Intentar todas las coronas Que Que se pueda Porque muchas veces El hecho de que te coloquen Un puesto arriba Un puesto abajo Incluso La posibilidad de conseguir el emote Muchas veces va a estar Dependiendo de las coronas que hagas Así que ojito Que es muy importante Tener eso en cuenta Vamos a ver Por favor No 92 Pero una corona O una corona menos Cuenta muchísimo Entonces chicos Espero que les haya gustado Los tres mazos Os los dejo en los comentarios Para mi Para mi opinión Si lo preguntáis ¿Cuál es el que me gusta más? A mi el que me gusta más Yo diría que es el noble ¿Vale? Pero porque es un mazo Que va bien contra todo Si no estás seguro De lo que pillar Y quieres jugar Lo que viene siendo Un mazo Que no estás acostumbrado A jugarlo El chispita Básicamente Pues de chispita Mini peca Condón de higiene Y antifuria Puede hacer torre A cualquier persona Y si estás más experimentado Y te gusta un poquito más De esos mazos picantes Y de ciclo Pues el mega caballero Dicho esto Espero que les haya gustado El vídeo Ya sabéis Dejanos un like Suscríbete Si lo queráis Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós